¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermanos y yo estamos hablando de la futura de nuestro país. Bien, déjame este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que esta ciudad te quede a los chicos y tus chicos a las piernas, te recomiendo que le déjame. ¿Crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, debes escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscararlo? ¡El americano es un tronco! Si yo fuera tú, yo... ...pullería ese tronco. ¡Ya, ya! ¡Déjame mi hombre! ¡Ay Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres hacer esto ahora, amigo? ¿O quieres que te llame en la cabeza ahora para esa chica pobre? ¡Vamos a la chica! Ok, pero... ...más luchamos como hombres... ...no como los perros. ¡No como ellos se están listos. ¡Gracias! ¡No como los perros están listos! ¡No como los perros están listos! en Allende's Jail, they will be a great help to us. Amigos, tomen sus armas y peleen. Durante demasiado tiempo, ustedes han sufrido la tiranía y la opresión. Juntos podemos devolver el poder al pueblo. La tierra es de quien la trabaja. ¡Muéltale! ¡Ví a los pinches traidores! ¡La libertad y la prosperidad están a nuestro alcance! ¡Por favor! ¡No hicimos nada! ¡Cierra la pinche boca! ¿Listo? ¡Apunta! ¡Juego! ¡Qué desorden! ¡Eres idiota o qué? ¡Por aquí! ¡Intruso! ¡Quieren liberar a los presos! ¡Cuátenlo! ¡Eres idiota o qué estamos viviendo! ¡Fucking good thing! ¡Liveranos amigos! ¡Somos leales a Abraham Reyes! ¡Bravo! ¡Gracias señor! ¡Eres un amigo de mi! ¡Gracias! ¡Terrible! ¡Padre! ¡Papos! ¡Gracias señor! ¡Papos cabrones! ¡Señor o las pistolas! ¡Gracias señor! ¡Agan morir a la calle! ¡Gracias gol o un perro! ¡Aguien es un caido! ¡Huera por favor! ¡Várense munidos! ¡Para! ¡No! ¡No voy a contar nada! ¡Volores, compadres! ¡Libertad! ¡Ah, qué placer, ya! ¡Vamos, perrae! ¡Para la gloria, compadres! ¡Vajas! ¡Consión de Allende! ¡Cuidado! 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 ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡No lo veo más malo! ¡No quiero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, ¡yeah! ¡Very good! ¡Ándale! ¡Camara! ¡Vámonos aquí, compadre! Next time, you fools should run away. ¡Go for the machine gun, Jones! ¡Suscríbete a los hijos de puta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡Vámonos, Don! ¡Let's get to the horses! ¡Give up, Williamson! ¡I already got a squalor! ¡No te pierdas, cabrón! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Let's go! ¡Vámonos! 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 ¡Gatellos! ¡No te pierdas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Qué haces? ¡Bien, mi libertad! ¡Cut up, tú tumbis! ¡Y salve de la coca! ¡Apúrate! ¡I'm coming out! ¡No te shoot! ¡Here! ¡Take Williamson! ¡Just let me live! ¡I will leave the country! ¡I promise! ¡You siempre was weak-minded! ¡You're the one who let Dutch drive you insane! ¡Dutch wanted you dead! ¡We all dead! ¡Well, I'm going after him next! ¡I'll outlive all of you! ¡You always was a traitor! ¡You bastard orphan! ¡And you always was a dumb inbred hick! Esta noche duermo en tu cama, cabrón. ¡All right, John! ¡Allá de usted, México es mine! ¡My people are free! ¡And it is all thanks to you, John! ¡And to the people who laid down their lives! ¡People like Louisa! ¡Oh, yes! ¡She was very brave! ¡And she will be missed! ¡Who was she again? ¡Your peasant girl wife-to-be! ¡Oh, yes! ¡Of course! ¡She would have a day named after her! ¡Laura's day! ¡Luisa! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡I knew it louder as well! ¡Magnificent girl! ¡Like riding a Pampas bull it was, amigo! ¡You never saw anything like it! Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. ¡Hey, que hacen! ¡Levantense! ¡Well, I must say, I'll miss you John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. ¡Well, travel safely, amigo! ¡Come on! 起來! Tfish! Tf19